Opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Y en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera, qué gusto saludarte, Javier. Buenos días a la auditorio. Bueno, pues ha generado opinión la visita de César Camacho Quirós, Milton, a Sinaloa, exdirigente nacional del PRI. Dijo que Alejandro Moreno Cárdenas, el actual dirigente, y el PRI deben de tener un ejercicio de autocrítica y tienen que arreglar sus problemas domésticos para ser un partido competitivo y ser fundamental en una alianza opositora que tiene que convertirse en el verdadero contrapeso de un ejercicio autoritario desde Palacio Nacional. Si no arreglan primero los asuntos de casa, se les va a dificultar ser parte de ese bloque que es indispensable para México. Señaló que se trata de un preludio del capítulo electoral del dos mil veintitrés en el Estado de México. Por cierto, aseguró que no van a perder el Estado de México. Dijo que la mayor fortaleza del PRI, la militancia, sus sectores y organizaciones, y más allá de Alito, decía esta mañana también Javier, pues tienen que buscar conectar con la población que parece es de lo que han carecido, evidentemente, dijo, en los últimos años, en los últimos meses. La verdad es que se ve el pronóstico muy reservado para el Partido Revolucionario Institucional. Es modificar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el partido y algunos de sus militantes. Está bastante desgastada su imagen pública y esto ha traído que mucha gente se haya alejado de las urnas a favorecerlos con el voto. Lo hemos visto en los pasados procesos electorales, cómo le ha ido al PRI. Pero tiene razón, César Camacho, en cuanto al problema interno que hay. Y esto lo estamos viendo, ya lo comentamos hace unos días, como en el Partido Acción Nacional ya también hay algunas voces que están recomendando irse con el PRI. ¿Separarse? No, simplemente separarse, no irse en una alianza, sienten que lejos de ayudarlos o sumarlos, los va a perjudicar y sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos. Le están pidiendo a Alito que se separe del cargo porque esto ha pasado en el pasado. Presidentes nacionales que han tenido derrotas electorales mucho menos fuertes que esta, menos dolorosas, pues han aceptado que no rindieron los frutos necesarios y dignamente se han separado del cargo. Alito se resiste, ¿por qué? Porque hay la versión de que él quiere ser el candidato a la presidencia de la República y esto va a creer un gran caos dentro del partido, más de lo que ya está. Hoy estamos viendo en el caso de Sinaloa cómo hay una gran tensión y algunos grupos confrontados entre sí por el intento de, pues, separar del cargo a Cintia. Aunque parece que ya le bajaron, ¿no? No, hay otra, nuevamente. ¿Otra vez? La semana pasada, pues, empezó el rumor que ya era inminente esto. Porque la instrucción que se le había dado del legado era que inmediatamente, con su arribo a Sinaloa, hiciera los cambios necesarios. Bueno, pues, se dice que, pues, la intención era borrar todo vestigio del exgobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz Coppel, de la gente muy cercana a él, y recuperar el partido. ¿La intención cuál es? Pues, poner a alguien interino de aquí al mes de diciembre. Pero esto va a traer un desgaste, y como se está viendo, hay una gran resistencia, puede decir, ¿y quién va a ser el nuevo dirigente? ¿A qué grupo político? Se han filtrado varios nombres, bueno. Hay gente que considera que de los nombres que se han dado, ninguno de ellos convence. Y esto, pues, es bastante complicado que el PRI pudiera ser fuerte en una alianza. Y entonces, Camacho, yo creo que, primero tiene que resolver el problema dentro del PRI. El caso de Alito, si se queda o no se queda, y el costo político que pudiera tener en la alianza. También en el PAN han pedido la salida de Marco Cortés, ¿eh? También no le ha ido del todo bien. Efectivamente, en todos los partidos se está dando, pues, ya una convulsión con miras al 24. Sin duda, y lo estamos viendo también en morena entre los aspirantes. Así es. Y es que, Francisco, no nada más es el... Las posiciones, la dirigencia, tienen grandes salarios. No sabemos cuánto ganan, cuánto ingreso, cuánto... Como decían antes, viatican los dirigentes de estos partidos. Pero para que se den una idea, según la información oficial, el PRI tiene un presupuesto en este 2022 de 770 millones de pesos. El PAN, 791 millones de pesos. Este es el presupuesto nacional. Aparte, los estados tienen algunos otros presupuestos. El Partido Verde, 236 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, 304 millones de pesos. El Partido del Trabajo, 141 millones de pesos. El PRD, 158 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, ya les decía, 304 millones de pesos. Y Morena, 1,478 millones de pesos. Así es que ganen o no ganen, Francisco, por dinero no le batallan en los comités directivos nacionales del PRI. A lo mejor en los estatales sí, ¿no? Pero en los nacionales, pues, están bastante holgados, Francisco. Bastante holgados y en los comités directivos... Son 5 mil millones de pesos, por cierto. Y en los comités directivos estatales, alcanza para la élite. Claro. Nada más. Sí, no alcanza absolutamente nada para lo que se le llena la boca cuando hablan de las bases. Esas bases a las cuales, pues, olímpicamente siempre ignoran y siempre han ignorado, y que ahora, pues, ahí las andan buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las bases dijeron, no, pues, ya estuvo bueno. Ustedes no, no, definitivamente no responden. Sin embargo, siguen inmersos en los mismos círculos viciosos, en los mismos rostros, en los mismos personajes, algunos cartuchos ya muy quemados, bastante quemados, tanto hombres como mujeres. Y ahorita, por ejemplo, aquí en Sinaloa, se andan todavía disputando el Comité Directivo Estatal del PRI con miras a su renovación por allá en el mes de diciembre. Con personajes, personajes que son los que han llevado al derrumbe, al tricolor, también aquí en Sinaloa. Pero allá andan. Pero allá andan. ¿Por qué? Porque son presupuestóviros, presupuestóviros, presupuestívoros. Bueno, les encanta el presupuesto, pues. Entonces, no saben vivir de otra cosa. No son carnívoros ni presupuestívoros. No, 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 presupuestívoros son, efectivamente. Y, este, a eso... No pueden estar fuera de la nómina, pues. No, 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 no. Entonces, anoche los vimos, los observamos. Ahí en el restaurante donde estábamos cenando, en Cayena. Pues llegó ahí César Camacho, llegó Paola Gárate, llegó Doña Marta Tamayo, llegó Don Jesús Aguilar Padilla, llegó Bernardino Antelo, me parece. Ricardo Madrid. Ricardo Madrid, Zenobio Ruiz. Zenobio Ruiz. Este, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros observando decimos, bueno, ahí están analizando el futuro del PRI en Sinaloa. Ahí, 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 efectivamente. Bueno, entonces, en esos círculos es donde se están disputando el presupuesto y las posiciones, las apetitosas plurinominales que puedan resultar, ¿no?, de cada proceso electoral en el que participe el PRI. Sí, el PRI tiene, mantiene todavía hasta la semana pasada, de acuerdo a las estadísticas, un dieciséis, quince, dieciséis por ciento de intención de voto, ¿no?, con vista al veinte, veinticuatro, ¿no? Nada comparado con aquel, pero no deja de ser un buen porcentaje que te garantice senadurías, pluridiputaciones, plurirregidurías, plurias, etcétera. Pero, ¿no se les ve la cuadratura de cómo relanzar al PRI? ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo van a relanzar, Luis Alberto? Con las mismas caras, con los mismos rostros, con los que ya jugaron, con los que ya ganaron, con los que ya perdieron. ¿Así cómo? No está fácil, Francisco. Claro que no. No, y retomando a César Camacho, dice... Y lo dificultan más todavía así. ¿Cómo van a conectar con el electorado, con las figuras que ya el electorado no quiere, ¿no? Pero no hay renovación, no hay relevo. Y no nada más en ese partido, en la gran mayoría. Así es, el problema es que César Camacho viene a hablarnos como si fuera el plus ultra del tricolor. O sea, como si fuera la diferencia de lo que representa Alito hoy por hoy al frente del PRI en México. Así las cosas. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, parafraseando a Francisco, como si fuera el evangelista del oficio político, el evangelista de los equilibrios. No, o sea, ¿qué pasa? Es una figura que dentro, los viejos santones del Edomex, o sea, Pichardo Pagasa, este, Chefe, todas las viejos santones no lo querían. Pero él se metió por el lado de Peña Nieto, Montiel, por toda esa parte. Logró ser, de hecho, gobernador interino, creo que de hecho hay FED, un tiempo. Pero se metió por el lado jurídico. De hecho, parte de la reforma judicial que se hizo en el país, que nomás no terminó de cuajar, él tuvo mano ahí, don César Camacho Quiroz. Y se volvió un referente o un santón de aquí, de muchos políticos de aquí de Sinaloa, que trataron de calcar el estilo del Estado de México aquí. O sea, ante los abusos, cállate. Ante las injusticias, cállate. Eso es disciplina. Pero, ¿qué pasó? Fueron tantos los abusos, fueron tantos las, las, la, el, la forma de hacer política tan abusiva del PRI, de, no, tú no, va fulano, va mangano, tanto arribismo, que esa, esa, esa supuesta disciplina, pues, mejor lo que generó fue que no hubiera una clase política con formación y con cultura, ¿no? Que llegó, llegaron muchos maletineros, muchos que nomás hacían mandados, o hacían otro tipo de cosas, sin formación política. ¿Qué resultado? Ve el PRI, no hay caras, ¿por qué? Porque ya no siguieron formando militantes. Caso muy distinto, ¿qué está haciendo ahorita Moreno? Ideologizando, la escuela política, la escuela, la escuela, la escuela. Y el PRI perdió, desde el 2000 más o menos, todo lo que era la formación política de cuadros. Y hay como que en veces la quiere hacer y todo, pero con los suyos no más, no van más allá. Entonces, esta forma de mexicanizar, o sea, del tipo Estado de México, las formas de hacer política en Sinaloa fueron lo que hicieron que se fueran perdiendo muchas cosas. De hecho, llega un candidato a gobernador impulsado por el Estado de México y se hacen las formas como en el Estado de México, resulta el PRI en la lona. ¿Por qué? Porque no somos iguales, dijera el otro, a la forma de pensar de los mexiquenses. Los mexiquenses tienen otra forma de pensar. Pues, ¿quién sabe? Acuérdate, a punto estuvo de perder Alfredo del Mazo, primo, hermano, y era presidente, Enrique Peña Nieto, primo hermano de Peña Nieto. Sí, me refiero a la forma de hacer política y, claro, perdieron, andaban perdiendo, ya la andaban perdiendo, pero no somos iguales en la forma, el estilo de hacer política de allá es otro, y aquí es otro. Entonces, al querer mexicanizar la forma de hacer política aquí en el PRI, o sea, de ser abusivos, de que cállate tú no, así es la cosa y esto, pues le fue dando entrada a otras expresiones políticas en las colonias, en la gente, y ve Morena cómo llegó y arrasó. Y no hay en el PRI una, o hay muy pocas, corrijo, hay muy pocas ofertas, pero no les han dado, no les han dado entrada o no les han querido dar. ¿Por qué? Por una situación precisamente de autoritarismo, es decir, nada más estos. Lo vimos ayer, o sea, y le da gasolina al discurso del presidente, o sea, cómo resuelven o van resolviendo las cosas o el futuro de un partido donde está la gente ahí en las bases esperando a ver qué onda, y cómo lo resuelven en el restaurante, uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Ahora, volvemos a la sombra del caudillo. ¿Qué estaba comiendo el gobernador de lo mejor, las mejores viandas en la sombra del caudillo? Y le dice uno de ellos, hey, ¿qué onda? ¿Por qué comes esto? Y a los pobres, a los que van a votar por tu delegación, por tu candidato, ¿por qué le das tortilla con chile? ¿Y qué le contestas al gobernador? Porque eso quieren comer ellos, y yo quiero comer esto. Y esto es así, no se trata de ser iguales, se trata de que cada quien tenga lo que quiera. Con esa soberbia, con ese autoritarismo, es como sigue el partido imperando, y van por las migajas, ¿no? Y quieren ser los mismos. Pero es que las migajas no son pocos, ya estamos viendo... Ah, no son pocos, no, no son pocos. Son millones y más millones. Ve cómo andan tendidos. Y en Morena, pues también por todo, porque es mucho más, ¿no? Claro, es mucho más. También, pero... Ahí es el poder. Buenos días, sí, claro, hay posibilidad de triunfo. Buenos días, hasta que oigo algo positivo a los partidos que se rasquen con sus uñas, dice José Guerrero. Dice Ailena Ramos, saludos. Francisco Treviño, Patricia Duarte, saludos. Rudy Martínez, Ana Luisa Martínez, fuerte abrazo. Jorge Paulo Orduño, Patricia Leal, Arnoldo Miranda, López Oscar, dice, junta más gente un tráiler volteado con cerveza que el PRI, a las urnas. No, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ayer se volcó uno, pero iba con envases vacíos, no juntó a nadie en Mazatlán. Válgame. Por cierto, también saludos a Francisca Aguiluz, Lucero Legaspi, José Luis García Milán. Saludos, Francisco Treviño, dice, ya no convencen, ya la sociedad estamos hartos de todos los desmanes que han hecho desde el poder. Saludos, cómo no, a todos y cada uno de ustedes. Y no quiere decir que otros partidos lo estén haciendo bien. Ahorita estamos analizando, pues, el caso del PRI y las incongruencias que a veces se observa, pues, en sus cúpulas, y pareciera que ven la tempestad, Javier, y no se hinca, ¿no? Este, por lo que se observa. Es que hay una gran resistencia, una cuota de poder que no quieren dejarla. Alito conoce muy bien que no, si le deja al PRI, pues, ¿cuál pudiera ser su futuro político? Aunque también, dentro del PRI también se ve bastante complicado su futuro político. Ya vemos que ya le traen problemas, supuestamente, con la justicia en su estado. Él ha dicho que ha sido amenazado, pero las cuentas que entregó a su partido, pues, son inaceptables. Y, bueno, los muchos PRIistas que sí, sí aman a la camiseta, que se sienten PRIistas y les da ser orgullosamente militante de un partido, pues, le están pidiendo, oye, pues, ve hacia atrás. Quienes han tenido derrotas electorales, pues, dignamente han dicho, señores, yo soy el responsable y, bueno, modificamos. Alito ya se lo plantearon directamente una reunión con varios expresidentes nacionales del partido y, pues, ¿qué les dijo? Aquí me quedo. Y esto ya trae consecuencias, como lo dice César Camacho, ya trae consecuencias con la formación o con la continuación de este grupo opositor para el 24. Entonces, si tienes problemas internos dentro del PRI, ¿cómo qué es lo que va a ofrecerle al resto de las fuerzas políticas para poder tratar de disputar algunos cargos de elección popular? Y, bueno, pues, vamos a ver cuál es la actitud que van a asumir. En el caso de Sinaloa no se ve fácil, ¿cómo van a lograr que alguna figura logre conjuntar lo que queda del PRI? Si hay una gran disputa y, bueno, pues, cada uno de los grupos están tratando de llevar agua a su molino y algunas figuras que pudieran ser el vínculo, el vínculo de esa aglutinación, pues, no los quiere mucha gente o no lo quiere algún personaje. Pues, en algunos otros casos no tienen la intención de reactivarse ante la circunstancia, ¿no, Javier? Efectivamente. Prefieren evitar. Efectivamente, porque están viendo que pueden salir perdiendo más exponiéndose. Hay exalcaldes quizá que mejor dicen, guíe lejitos, exlegiladores, gente que tiene cierta representación en un sector que mejor está replegado, ¿no? Esperando ver cómo termina esto. Así es. No, y viendo también, pues, es que yo no me imagino que observen que sea Alejandro Moreno quien dirige con los escándalos que tiene en Campeche, con, pues, algunas actitudes, pues, bastante antinaturales en política y en su forma de comportarse, de... No, no, no quisiera entrar en temas tan personales como el look y todo eso, Francisco, pero es, pues, repel. Yo creo que la militancia repele ese tipo de figuras y que los sigan representando a nivel nacional. Pues, yo creo que no han entendido todavía el mensaje que les dio la gente en 2018, ¿no? Definitivamente. Es increíble, pues. O sea, es que no lo podemos entender. Bueno, ¿y cómo lo vamos a entender con lo que vimos anoche? Por ejemplo, nos movía risa porque agarraron un paso como si realmente estuvieran en el poder todavía, o sea, no, 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 o sea, uf, este... Tirando aceite dijera a mi mamá Amelia que en paz descanse, en una circunstancia, sí. ¿Cuál es el problema? No sé si nada, si únicamente sea a nivel nacional en el PRI, pero aquí a nivel estatal, ¿cuántas décadas tiene que sectas y camarillas muy, muy quemadas ya, muy jugadas, o como dicen en el rancho, cobijan muy miadas ya, muy miadas, no sueltan el partido y los sectores, sacándole hasta lo que le puedan sacar, las mismas caras, los mismos rostros, etcétera, tanto de hombre como mujer, pues, al no haber una nueva generación, pues, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues, voltea hacia otro lado. Bueno, hace un tiempo que estuvo aquí un restaurante muy bueno de Mazatlán, El Presidio, el postre preferido mío eran buñuelos de aire, unos buñuelos así, riquísimos, huecos por dentro totalmente, pero muy sabrosos. Ah, bueno, pues, ahorita el PRI es como el buñuelo de aire. ¿Muy bueno? No, 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 muy hueco. Tan es un partido sin bases el PRI que nadie se toma ni siquiera la molestia en México de ir a tomarle el Comité Nacional al Lito. Nadie se toma la molestia ni siquiera de aquí ir a decir, señores, se está violando la ley, ¿por qué no renuevan el partido? ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿A quiénes les interesa? A los grupos, a las élites, a las sectas, a las camarillas, y a los poderes fácticos, principalmente. Cuando se habla de poder fáctico siempre nos vamos hacia la delincuencia organizada. No, hay poderes fácticos empresariales que les encanta también la rapiña política. Aunque eso no nada más están en el PRI, se meten al PAN, se meten al PRD, al Verde, Movimiento Ciudadano, y por supuesto que a Morena. Claro, porque lo que les... Y los han dejado entrar, ¿eh? Claro, ahí está el ADN. Y ahí están adentro, claro, porque lo que les sobre es dinero, ¿no? Aunque después, pues, pasen la factura. Ese es el problema que tenemos de la partidocracia en México. Pues así están las cosas. ¿Tu conclusión, Milton? Dijeron a un amigo nuestro, Francisco, van caminando, como dice Pancho, dice, y espolvoreando simpatía, ¿no? Entraron todos, así, un común denominador. Cuando entraron parecían de esos caballos percherones, o sea, con el... No voltean a ver a nadie, no saludan a nadie, y con aquello. Como si tuvieran poder todavía. Claro, y van, pues, en el charol, pues, o sea, presumiendo. Por ejemplo, a mí el único que me saludó fue el diputado... Este... ¿De Guasave? Sergio. Sergio Mario. Sergio Mario. Sí, sí, sí. Y tenía por un lado al exgobernador Aguilar. Sí. Y al modo, al estilo de Chuy Aguilar, si hace el que no te ve, el que no te ve, para no saludarte. Entonces, obviamente, pues, yo no... Yo no... Yo todas las noches, pues, el apetito no me volvió porque, pues, no me saludó Jesús Aguilar Padilla. No, no, el Sergio Mario. Quiera ver nomás qué personaje asasasazo. Sí, no, el Sergio Mario es buena onda, o sea... No, Sergio... Sí, pues, te digo, es muy educado, es otra cosa. Muy educado, sí, sí. Pero fue el único. Sí, pero de ahí para allá. Hasta Baraja se quedó así, como diciendo, lo saludaría, no lo saludaría. Sí, sí, sí. No, hombre, qué barbaridad. Sí, este... Pero estamos viendo ese PRI con esas formas, pues, con esas formas soberbias, y esas formas indolentes que la gente, pues, reprobó y ha seguido reprobando en las urnas y se siguen repitiendo y al no cambiar, pues, quieren tener resultados diferentes. ¿Cómo van a tener resultados diferentes si siguen repitiendo lo que la gente ya le choca? Entonces, por eso, muchas veces, el discurso en el PRI era cambiar las caras, cambiar los modos y volvemos a la arquitectura política de los 70s que le dio vida y sustento al PRI en la formación política. Primero el programa y después el hombre, Reyes Heroles. ¿Qué? Bueno, ahorita los PRIistas no creo que sepan quién fue. Muchos de ellos, ¿no? No creo que sepan. Pero, ¿qué era? Primero las ideas y después los monos. Ah, no. Ahorita parece que las ideas es carga el maletín, piensa como piensa el jefe, repítele las frases. O sea, esa fue la educación política y estos son los resultados. Vuelvete repugnante como es repugnante tu jefe. Efectivamente. Este, vuélvete corajudo, este, tú no pienses, tú no hagas nada. ¿Qué pasó? Que llega otra oferta política de centro izquierda, como es Morena, con un discurso articulado para la gente y los barre, no les gana, los barre y los va a seguir barriendo. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel sí tuvo formación política y sí supo cómo llegar a la gente y sabía que la pelea siempre iba a ser en la calle. Independientemente de los hombres del capital, de todo, pero la pelea siempre iba a ser en la calle y les ganó a todos los gigantes. ¿Por qué? Porque supo armar y armar un personaje de cercanía. Pues sí, tanto así que le ha durado a Morena con todo y el desaseo, con todo y un Mario delgado, que es antinatura también. O sea, si lo comparamos con Alito, ahí se dan un tiro. Si los meten a una licuadora y no sé qué salga, la verdad es que con todo y gentes como Mier, que han cometido tantas barbaridades en Sinaloa como proteger a Billy Chapman. Por ejemplo. ¿Votó el fuego a prueba, no? Sí, o con todo y escándalos como los que están ocurriendo en Culiacán ahorita, que por cierto la oposición parece que ni se da cuenta. Ah, no, la oposición ocupa el lupa para ser de Morena. O si hay oposición, la verdad es que, híjole, yo no sé qué vaya a pasar de aquí al 23 o al 24, pero pues está tan mal la oposición que la gente sigue soportando ese tipo de cosas también en Morena y claro, pues tiene una base social enorme. Javier, 30 segundos nos vamos. Bueno, es que el PRI perdió la calle y las banderas sociales, que era su fuerte. Tenía en cada colonia un líder que lo representaba, que lo escuchaba. Y era el conducto que tenía con las autoridades. Fue perdiendo eso y la soberbia llegó un momento que se decía que solamente con ponerte una camiseta del PRI ganabas. Y efectivamente. Ahora es al revés. Ahora es. Con una de Morena. Ahora se afrentan de ella. Así es. Bueno, ahí están los resultados. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Francisco Erismendi, 30 segundos. Pues, a pesar de todo lo que se está viviendo al interior de ese partido del PRI, pues parece ser que no quieren entender que no quieren entender. Siguen con las mismas actitudes, las mismas soberbia, la misma arrogancia. Y pues la verdad, se siguen peleando las migajas del presupuesto que les queda a través, pues, de los impuestos que les da el pueblo con las tristemente célebres pero apetitosas prerrogativas. No tienen llenadera. Y ahí van los mismos rostros, las mismas caras, tanto de mujeres como de hombres, sin darle oportunidad a nuevas generaciones de lo que pudiera quedar aún del PRI. Así como, pues así, van a seguir cayendo, 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 más de lo que ya están. Sí, y me quedo con lo que comentaba, Francisco, el error que ha cometido histórico de que sigan los mismos grupos o las mismas personas controlando los sectores. No me imagino un campesino viendo quién todavía controla la CNC, los sectores ganaderos, los sectores del transporte, los sectores populares, la CTM, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mismos de toda la vida. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Con todo respeto para ellos, algunos ya de avanzada edad. Y en Sinaloa, pues, no está mal tampoco, todavía hay, todavía tiene juguito el hueso. El Partido Acción Nacional tiene un presupuesto de 18 millones, ah, perdón, déjame lo actualizo porque este es el del año pasado, para este 2022, pero tienen cantidades todavía muy grandes aquí en Sinaloa. En la tarde se las voy a actualizar y me voy comentándole una información de nuestra compañera Blanca Ríos, jefe de información de los noticeristas. Ha estado pendiente en los, pues, en las páginas del Poder Judicial y ya habíamos dicho que el jueves tiene que comparecer Jesús Estrada Ferreiro por dos denuncias, este, de abuso de autoridad y discriminación y resulta que el viernes que viene también habrá audiencia ante el juez, tendrá que acudir Estrada Ferreiro por el delito de desempeño irregular de la función pública, hablando de Morena, a raíz de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado el viernes. Así es que tendrá dos días seguidos Estrada Ferreiro. Pues así nos vamos a despedir, los dejamos bien acompañados en Qué Vibra. Ahora sí, ahora sí hay lotería. ¿Cómo estás? Buenos días, Kareli. Buenos días, preparados. Hoy en todo el estado jugamos lotería, ¿eh? Listos. Ya preparados. ¿Qué horas? A las días se va y se corre. Se va y se corre. ¿Cuánto? Son dos mil, casi seiscientos. Seiscientos más o menos. Dos mil seiscientos pesos. Así es. Que se pueden ganar algunas personas. Así es. Pues muy pendientes, Nel. Saludos, Kareli. Sí, y esperamos que llegue rápido también, Mariconcho, ya. Ya. Ahí viene. Va a llegar tarde. Ahí viene la moto. Él es diva de la cabina. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias, compañeros. En Qué Vibra. Por cierto, atentos en nuestras frecuencias. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase. De lo mejor. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas, y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Dirección general, Luis Alberto Díaz. Aplomando el día.